Buenas tardes, señor Presidente del Consejo Federal, Pablo Tovellino, al señor representante de Nacional B, Daniel Ferreo, a Chiquitá, que estuvo presidente de AFA, y a todos los presentes, la verdad es un honor para los dirigentes y los clubes, de todos los clubes de la liga de esta parte del país, tenerlo acá, a ellos, porque la verdad que nosotros vemos desde lejos con la televisión que se discute, que se habla, pero la verdad que se está vinculando es el futuro del fútbol, es el futuro de los clubes, se está vinculando la normalización de AFA, AFA significa Asociación del Fútbol Argentino, Asociación de Fútbol Argentino, no es una asociación de algunos clubes de primera o de algunos clubes de capital federal, no, es una asociación de todo el fútbol argentino, y por eso destaco la presencia de ellos acá, saliendo también, que van por todo el país, conociendo la realidad de todo el fútbol del interior. También decirles que nosotros no conocemos otro proyecto, no conocemos la cara visible de otro proyecto, no conocemos qué piensan o qué postura tienen respecto al interior. Lo que sí conocemos bien es el proyecto que está acá, que se ha llevado adelante desde el Consejo Federal, y que es un proyecto que permite a muchos clubes y a muchas ligas participar. Y no solo participar, se le ha facilitado esa participación a través de la regionalización, regionalización, que le ha venido muy bien, tanto a la Liga como a los clubes, que se puede mejorar mucho, pero que sin duda, y en mi opinión, puede ser muy fuerte, tanto económico como competitivamente. También debemos, como presidente de un club, convencer a otros que forman parte de la Liga, la Liga que forman parte de las federaciones, convencer y apoyar este proyecto. Porque es la única manera de lograr, entre todos, y es una oportunidad histórica de plasmar un apoyo masivo. A esta producción, en la verdad, es la única que defiende el fútbol del interior. de todos, apoyando de todos sentidos, trabajando de alguna manera, dando todo un apoyo masivo, debemos exigir el respeto, el respeto de esta gente, que nos respeten a los clubes, que respeten al interior, que respeten a la ley, que respeten a las instituciones, que respeten lo que está escrito. Que uno a poco no nos saquen el derecho de muchos, que se ha conseguido con mucho esfuerzo y que está escrito en la ley. Porque así como el fútbol, el país es un país federal, el fútbol también tiene que ser federal. Así que, señores, AFA son todos. Muchas gracias. Gracias.